Bienvenidos a mi canal Alex Detrás. Del volante seguimos con estos temas. Con estos temas que, miren, yo hablo desde mis personales experiencias de lo que tiene que ver con el mundo laboral. De lo que tiene que ver con el trabajo. De lo que tiene que ver de las áreas laborales que se convierten en áreas tóxicas. A veces tienes mucha ilusión de entrar a trabajar a un lugar y no te vas a dar cuenta cómo es ese lugar hasta que ya estés trabajando dentro de ese trabajo. Es cuando te vas a dar cuenta de las chingaderas y de las pendejadas que pasan que antes no lo sabías. Pero ya cuando estás trabajando es cuando te das cuenta de la chingada. Entonces, les digo porque, por decir algo, yo en el área donde yo trabajo hay muchas cosas que yo no sabía, por decir algo. Por decir algo, cuando yo entré a trabajar tenía unas ideas diferentes. Me gusta mi área de trabajo. O sea, me gusta el trabajo que yo hago. Sí me gusta. Pero, este, no deja de ser un trabajo mal pagado. No deja de ser un trabajo que se gana muy poco. ¿Por qué se gana muy poco? Bueno, primero, porque vamos a decir para lo que yo trabajo que es ser camionero se gana, digamos perdón, para trabajar ahí te piden la CDL Commercial Driver la licencia CDL Clase A y todos los que estamos aquí en Gringolandia aquí en los Estados Unidos sabemos que cuando te piden esa licencia es la licencia más grande. También quiero aclarar esto y lo he dicho en muchos videos que el que tengas una licencia CDL Commercial Driver para hacer lo que le llaman trailero un chofer de 18 ruedas pues el el que tengas la licencia no te hace ser trailero pero lo que hace que esa licencia tenga una validez es la experiencia que tienes con tu licencia porque viéndola en términos reales yo les he dicho y lo digo con todo respeto o sin él aunque muchas personas se ofenden especialmente los traileros se ofenden pero acuérdense que se lo está diciendo otro que también fue trailero chofer de 18 ruedas eso se los aclaro para aquellos que no me conocen lo estaba diciendo alguien que fue trailero de 18 ruedas OTR los 18 años OTR que significa chofer que corre los 48 estados que corre todo el país de una punta a otra punta de un lado a otro lado 18 años de trailero se los está diciendo a alguien que aparte de haber sido 18 años trailero OTR 17 años 17 años fui mentor instructor quiere decir que aparte de ser trailero yo traía estudiantes porque ese era mi trabajo traer estudiantes personas que acababan de salir de la escuela y cuando una persona acaba de salir de la escuela y aunque ya el DMV lo haya certificado y le hayan dado su licencia como trailero no quiere decir que tiene la experiencia y no quiere decir que vale como trailero y no quiere decir que llegue a ser trailero muchos muchos se han bajado muchos cuando ven el mundo real del mundo del transporte muchos se bajan pero les he dicho también cualquier lavacagaderos cualquier lavaplatos cualquier lavaperros que quiera ser trailero lo puede hacer ¿por qué? porque hay mucha gente que dice oh es que ser trailero no cualquiera eso te lo dice alguien que tiene un ego de superioridad un ego de que oh somos traileros y como traileros es un trabajo que no cualquiera lo puede hacer porque estamos hechos por la mano de Dios y no mames no es cierto cualquier persona que quiere ser trailero lo puede hacer cualquier persona que de verdad tenga ganas de trabajar es un empleo es un oficio como cualquier otro cualquier persona lo puede hacer no te hace especial o sea por eso les digo cualquier lavacagaderos en menos de tres meses en menos de tres meses ya está arriba de un camión como trailero tres meses que no es lo mismo que no es lo mismo y siempre lo voy a decir que no es lo mismo que digas oh cualquier lavaperros cualquier lavacagaderos cualquier lavaplatos cualquier cortallardas puede brincar a ser un neurocirujano a ser un cardiólogo a ser un ingeniero de la NASA a ser un astronauta a ser un abogado a ser un piloto aviador por lo menos hasta cabrón ¿verdad? brincar de ser lavacagaderos a que seas alguien como ellos no digo que no lo puedes hacer ojo con eso no digo que no lo puedas llegar a hacer pero cabrón pues si eres lavacagaderos si eres lavaplatos es porque probablemente no tienes ni estudio ni preparación de escuela como para llegar a tener esos niveles de irte a la universidad y salir con certificado donde te haces médico donde te haces un cirujano para esas cosas si están cabronas ahí si no cualquier cabrón ahí si podemos decir oh pues de ser lavacagaderos a ser un neurocirujano a ser cardiólogo pues no cualquier cabrón pues claro que no porque son un chingo de años que te tienes que chutar para llegar a esa meta pero no me digas que no es cierto que de ser un lavacagaderos un lavaplatos en tres meses ya eres trailero que no cualquiera está dispuesto a pagar el precio del sacrificio para hacer ese oficio esa es otra cosa muy diferente esa es otra cosa muy diferente porque ser trailero pues tienes una gran responsabilidad pero así debe ser entre más quieres ganar en la vida más responsabilidad vas a tener no vas a ganar más por tener menos responsabilidad ya lo he lo he comparado yo como cuando yo trabajaba en un restaurante que se llamaba que se llama Red Bluster Langosta Roja y yo era panadero y cuánto ganaba poquito 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 y por qué ganaba poquito porque mi nivel de responsabilidad era poquito ser panadero ser un lavacagaderos ser alguien de la limpieza tu nivel de responsabilidad es poquito entonces pero ser trailero tu nivel de responsabilidad crece porque pues haz de cuenta traes un vehículo que pesa toneladas que si te apendejas si estás comiendo mocos puedes llegar a crear una gran fatalidad un gran accidente puedes quitarle la vida a muchas personas o sea o sea tu nivel de responsabilidad crece entonces muchas personas no están dispuestas a que su nivel de responsabilidad crezca aunque claro que va a crecer para que ganes más dinero por eso es lógico ¿no? y ser trailero pues también te conlleva otros problemas especialmente los traileros que trabajan este fuera de su casa que andan en todos los estados que no llegan a su casa a dormir que la mala alimentación la falta de ejercicio el que no duermas en tu cama el que siempre estás este durmiendo fuera de tu casa o sea que no veas a tu familia que tu circo social se va jodiendo porque pues no puedes tener una vida normal hay mucha gente que no es trailero o que no continúa su meta de ser trailero no porque sea difícil ser trailero sino por lo que conlleva los efectos como quien dice secundarios por decir algo estar lejos de la familia no estar conviviendo con tus hijos no estar durmiendo en tu casa dejar a tu vieja sola o sea tanto tiempo o sea comer basura comida junk en la carretera comida no saludable que solamente te van a llevar a joder tu salud a engordar a joderte con diabetes con colesterol con alta presión pues si estando aquí en casa se jode la gente pues imagínate estando comiendo ya de rutina diaria 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 estar comiendo basura pues híjole pues híjola pues híjola pues se chinga uno entonces el punto es ese amigo o sea entonces a lo que voy con todo esto quien les está hablando a ustedes les está hablando esa persona que ya tuvo la experiencia repito 18 años de ser trailero 18 años de ser trailero 17 de ser mentor instructor que cada cada cuatro semanas cada seis semanas este tenía un chofer nuevo un chofer que acababa de salir de la escuela un chofer que probablemente allá en la escuela pues manejaba trailitas chiquitas con tractores camiones que es lo que le llaman day-caf que son day-caf cabina de día que que nomás son de dos asientos no tienen cama para dormir no tienen sleeper entonces camión chiquito caja de 20 pies chiquita ahora sí que nomás para hacer las prácticas y para pasar la licencia las cajas obviamente que no vienen cargadas no vienen con producto obviamente que esa gente pues muchas veces pues depende de donde saques tu licencia pero normalmente este pues aquí hay gente que nunca nunca ha tocado la nieve o la peligrosidad que es correr en nieve la peligrosidad que es correr en montañas entonces traes unos choferes nuevos que no tienen experiencia que tienen a veces nomás cinco horas cinco horas de práctica tras el volante nada más y pues tienes una gran responsabilidad una de hacer tu trabajo de que salga tu trabajo de entregar tu producto tu carga más aparte la responsabilidad de enseñarle a esta persona nueva cuál es su trabajo de ponerlo al volante y estar al pendiente con él de que no cometa accidentes entonces sí se conlleva una gran responsabilidad ser trailero ya cuando terminan su tiempo entonces es cuando ya pueden agarrar un camión e irse a trabajar ellos solos ya cuando tienen la experiencia necesaria de le llaman 200 horas tras el volante o 200 hours behind the wheel que le llaman aquí entonces 200 horas tras el volante hay unas que traen 250 hay unas que traen 350 porque no todos agarran la onda rápido el punto y de lo que estoy hablando es que sacar tu licencia no es tan difícil como hacer trailero trabajar como trailero y crear un récord crear una experiencia que es lo que realmente te da valor aparte quiero decirles que 17 años también fui dueño operador o sea un año trabajé con el camión de la compañía un año o con los camiones de la compañía un año y los otros 17 yo me compré mi propio camión nuevecito para trabajar ese es el trailero que hoy les está hablando a ustedes entonces cuando tú llegas a una compañía y tú dices yo soy acabo de sacar la licencia muchas veces no te van a dar trabajo no es fácil que te den trabajo porque van a poner en tus manos un camión un trailer una carga una gran responsabilidad y que como no tienes experiencia no confían en ti no te conocen no saben que tan bien manejas y peligro que hagas un accidente tan fuerte una fatalidad tan fuerte que a esa compañía le caigan chingo de demandas abusado por eso no te dan trabajo y aparte que los seguros los seguros a las compañías les dicen que tipo de choferes vas a contratar para tu compañía choferes nuevos no me pues haz de cuenta la seguranza bien alta como cuando quieres comprarle un carro deportivo un Corvette un Corvette un carro un Mustang deportivo o X carro deportivo a tu hijo que tiene apenas 18 años cuánto crees que te vas a abrir el seguro chingo de dinero porque pues está huerco está chavalón ese le vale madre y va a crear un accidente es más fácil que crear un accidente pero si tú te dices es que el Corvette o el carro deportivo es para mí soy una persona que tengo 35 años estoy casado tengo hijos entonces el seguro te baja ya ven que es diferente entonces pues lo mismo pasa para los que van a ser traileros entonces las compañías de seguros siempre piden un chofer necesita tener mínimo dos años de experiencia para hacer que tu seguro valga más barato para tu empresa para tu negocio para tus choferes que tus choferes tengan un una experiencia de dos años obviamente con buen récord entonces que es lo que te hace ser trailero el récord que te va acompañando no la licencia no el que haya sacado tu licencia el récord que te haya que te vaya acompañando de los años que tienes de ser trailero yo en mi récord tengo más de un millón y medio de millas como más de un millón más de un millón de millas sobre la carretera como trailero entonces cuando yo voy a a pedir trabajo y lo primero que pregunté porque uno siempre pregunta oiga y los choferes de aquí cuánto ganan y a mí me dijeron no pues aquí ganan de 29 vamos a hablar aclarar esto estamos hablando de precios de sueldos de aquí del valle de texas del 956 956 del vayuco no estoy hablando de de precios de sueldos de california o de florida o de arizona o de nueva york o de seattle washington porque varía obviamente que en aquellos estados la gente gana muchísimo más dinero posiblemente que si van a ganar mucho pero porque las cosas allá tienen otro valor pero estamos hablando de texas entonces yo pregunto cuánto ganan aquí los traileros no pues un trailero aquí puede ganar de 29 mil a 40 a 40 mil dólares al año de 29 mil a 40 mil entonces tú dices ah cabrón de 29 a 40 bueno pues cabrón yo soy Alex Alex detrás del volante yo pues con mi récord de más de 18 años de experiencia siendo un mentor de más de 17 años de experiencia siendo dueño operador de más de 17 años siendo un chofer OTIR de 17 años con la experiencia que yo tengo y el récord que me acompaña mi récord limpio o sea mi muy buen récord que es lo que hace que valgas como trailero papá yo entro aquí a trabajar y en poquito tiempo yo creo que en unos 6 meses 7 meses yo voy a ser de los que van a andar ganando 40 mil dólares al año que que decir 40 mil dólares al año para mí es poquito porque yo era una persona que ganaba digamos 160 mil dólares al año por decir algo 160 170 mil dólares al año y que digan pues vas a cambiar tu vida para ganar mínimo unos 40 mil dólares al año pues es un santo madrazo duro bajas hasta abajo pero no me importaba porque decía bueno yo ya trabajé para hacer dinero yo ya trabajé chingo para crear una estabilidad económica yo ya trabajé para eso ahora pues quiero trabajar pues ahora si nada más por los beneficios del seguro médico por tener un trabajo cerca de mi casa y ahora sí que porque me entretiene porque les voy a decir una cosa cuando yo me salí de trailero yo duré cuatro años sin trabajar a nadie solamente en mi propio negocio yo tengo negocio de tener trailers mobile homes casas de renta pues casas de renta casas y departamentos de renta yo ya trabajé para hacer dinero entonces ahora voy a ganar 40 mil dólares posiblemente no me importa no me importa ya y porque ya ya nada más ahora sí que un trabajillo sencillo nada más ahora sí que para para como entretenimiento y me daba miedo aclaro esto que me daba miedo entrar a trabajar ¿por qué? ¿por qué te da miedo? porque una persona como yo cuando tienes una estabilidad económica no es fácil aguantar pendejadas o estupideces en una compañía o en un trabajo por eso me daba miedo trabajar porque si tú dices bueno mira pues yo llegué a hacer muchas casas de renta y muchos departamentos y todo lo tengo pagado yo no debo nada todos mis carros están pagados toda mi casa está pagada todo lo tengo pagado y no más estoy sentado y mira recibiendo rentas 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 es más mi estabilidad económica es para decir bueno yo puedo vivir más de 30 años sin tener que trabajarle a nadie mi negocio se paga solo mi negocio se mantiene solo porque tengo muchos activos te vas a ir a meterte a trabajar a un lugar donde vas a ganar bien poquito me daba miedo porque sentía que no iba a tener tal vez la paciencia de aguantar a un pendejo manejador un jefe que me venga a gritar que me venga a tratar como idiota porque eso es lo que hacen muchos jefes porque los jefes saben que van y le gritan a un trabajador que la chingada que esto que lo otro yo decía ojalá que no me toque eso porque como yo si tengo mi respaldo de mi estabilidad económica yo ahí mismo lamento su madre y le aviento el jale porque no tengo la necesidad de aguantar un pendejo por eso me daba miedo entrar a trabajar porque no no me sentía capaz de tener la paciencia de aguantar a un imbécil que me quiera regañar como un niño chiquito pero sin embargo dije bueno pues voy a entrar a trabajar y voy a hacer todo lo posible para acostumbrarme a ese trabajo y llevarme la suave entonces este pero cuando voy a entrar a trabajar yo sabía que iba a ganar como 29 mil dólares al año no los 40 no 29 yo miré los camiones que habían ahí donde yo trabajo los camiones chiquitos o sea digamos camiones de los que le llaman roll off camiones que traen los botes de basura cargan botes llenos de basura botes de llantas botes de fierro botes de ramas y este y los tiramos en diferentes partes y eran camiones chiquitos camiones que que solamente se necesita la licencia clase D A no perdón B B acuérdense que que la la C es como para los carros las camionetas cuatro llantas con una trae la chica ya la clase este B ya te la requieren como para manejar un autobús de pasajeros para manejar camiones que usan frenos de aire entonces esos camiones como usan frenos de aire pues tienes que tener la clase B no es necesario no es necesario que te exican o que te pidan la más alta licencia que es la clase A pero a mí me la pidieron y cuando a mí me la pidieron dije bueno pero yo también miré que habían ahí este camiones grandes como lo que le llaman los 19 wheels pero eran pipas como de que transportan agua porque de repente si necesitan transportar agua o en casos de emergencia o para para los bomberos llevarles agua o incendios que hay que de repente hay un terreno que se está prendiendo en fuego y ahí van los bomberos a echar agua pues manda dos tres camiones de aquí de los que tenemos aquí en mi trabajo y pues me imagino que para eso los usan me imagino y también por ahí miré un low boy low boy son de los que levantan pues los trascabos los bad holes o sea los camiones como los camiones los que son como para cortar la yarda pues maquinaria pues maquinaria subir la maquinaria en los low boys y yo dije pues posiblemente a mí me van a traer al rato en uno de esos low boys ganando 40 dólares la hora pero resulta que tómala compadre no es lo que yo pensaba desgraciadamente pues son trabajos donde se usa mucho la política donde se usan mucho los recomendados donde yo ya tengo dos años trabajando ahí más de dos años trabajando ahí y los aumentos que me han dado ya no gano 29 ya gano como 30 30 mil 200 30 mil 400 algo así verdad no he podido llegar a a a niveles más altos por tiene una forma de trabajar muy curiosa una forma donde para que pueda subir de puesto el que está arriba de ti tiene que salirse de trabajar tiene que salirse de trabajar o tiene que jubilarse o moírse y está bien gacho no tener que esperar el cadáver de alguien para que pueda subir de puesto entonces este son cosas que uno no se esperaba y bueno pues aquí aquí se trabaja así me gusta el trabajo me gusta el trabajo pero 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 pues si te das cuenta que entras a un lugar donde pues estás estancado y lo que pensabas que ibas a manejar camiones esos camiones que yo les digo como pipas de agua y como low boys pues resulta que ya entras ahí y te das cuenta que ya no es que aquí es una división allá es otra división allá es otra división entonces este oh y en la división donde tú estás nomás puedes llegar hasta este nivel a la madre o sea un escaloncito más o sea yo soy chofer número 2 para ser chofer número 3 pues tengo que esperar que alguien se muera o se retire se jubile esperar el cadáver de alguien para que llegara a ser chofer número 3 o que se jubile que se salga o que se muera aunque hoy en día sigo haciendo yo el mismo trabajo que hacen los choferes número 3 por decir algo y que los choferes número 3 pues nomás manejan esos camiones chiquitos de clase B no de clase A entonces te quedas así como por eso le digo hay a veces uno tiene una idea lo que es trabajar en un lugar pero nomás tienes la idea trabajar ahí tienes unas ideas te imaginas supones pero no lo vas a saber cómo va a estar ese trabajo hasta que ya estás trabajando ahí chihuahuas hay cosas que que ya no te gustan dices bueno hay cosas que no te gustan o sea el trabajo me gusta siento que es un trabajo que estoy como como que siento que estoy aportando a la comunidad a mi ciudad a mi estado eso me hace sentir bien me gusta sentirme parte de eso pero que no puedas avanzar que te sientas estancado aunque se supone que mi posición no era para para hacer un trabajo donde puedas evolucionar y ganar más dinero y más dinero y más dinero y más dinero y más dinero porque yo ya yo ya trabajé para hacer dinero pero a veces como quieres como que quieres sentirte que vas avanzando aunque sea poquito no quieres sentirte estancado nunca me ha gustado sentirme estancado pero pues también ya me siento digo 48 años ya rumbo al cincuentón digo pues ya a lo mejor ya en mi vida ya tengo que llevarme la suave tranquila entonces tranquilo entonces al final de cuentas amigos es lo que les digo entonces entras ganando muy poquito ahora les estaba tratando de decir que es la diferencia de ganar poquito bueno la diferencia de ganar poquito es esto si yo ahorita estoy ganando como 30 mil dólares al año pues 30 mil dólares estás hablando como de 16 dólares la hora 16.50 la hora tal vez 16.50 la hora yo trayendo la CDL Commercial Driver porque para entrar a trabajar ese trabajo te exigen la CDL Commercial Driver aunque nomás te tengan manejando camiones chiquitos por eso a mi camión le llamo la mascota mascota es el mascori el como como tu perrito como tu gatito tu mascotita está chiquito ese camión para mi es un camión chiquito entonces dices oye cabrón yo gano 16.50 la hora no llevo ni a 17 la hora pero un lavacagaderos perdón que lo diga así lo digo con todo respeto o sin él un lavaplatos por decir algo te está ganando casi 14 dólares la hora 14 15 16 o sea que un lavaplatos por 2 dólares y medio de diferencia 2 dólares y medio un camionero con experiencia de 18 años es duro a diferencia de una persona que acaba de sacar su licencia de conducir trailer una persona que acaba de sacar la CDL commercial driver que acaba de salir de la escuela si que era un lavacagaderos por decir algo un lavaplatos un panadero como yo de sueldo mínimo lo que era en mi principio y se metió a hacer trailero en 3 meses ya andaba yo trabajando ahí con la compañía de Sweet Transportation manejando un camión en 3 meses yo solo en 3 meses una persona que acaba de salir de la escuela que se fue a un digamos te vas a la orientación y te vas al entrenamiento ahí con con este con tu mentor instructor on the road de la compañía pero a la vuelta de 3 meses ya estás corriendo digamos por decir tú solo esa persona gana lo doble que yo esa persona gana lo doble un trailero que de aquí del valle que se pone a trabajar se gana arriba de mil dólares se gana mínimo es más aquí aquí gana mil dólares por semana entonces pero libres libres yo gano 960 dólares por quincena libres porque no es lo que ganas o sea realmente lo que me han de pagar han de pagar como unos mil doscientos cincuenta o mil trescientos dólares lo que me han de pagar por quincena cada quince días pero realmente pues que importa lo que ganes y lo que importa es lo que llegue a tu casa el cheque lo que se mira y lo que realmente se mira son 960 dólares por quincena teniendo el nivel de ser trailero con un chingo de experiencia y con un buen récord entonces por eso les digo que donde yo trabajo pues no se gana mucho dinero o sea ese tipo de trabajo donde yo trabajo es un trabajo para aquella persona que que ya se retiró de su trabajo donde haya trabajado si hayas trabajado digamos que trabajaste en las norias allá en petróleos allá con Harley Burton o que hayas trabajado en plantas de aceites manejando un camioncito ¿verdad? y digas ya no ya me quiero ya me retiré pero todavía me faltan 4 años 5 años 6 años 7 años para cumplir mis 65 o mis 67 años para poderme jubilar y entonces ese tipo de trabajo se agarran porque son trabajos como para terminar tu vida laboral no son trabajos como para alguien de 20 años se meta a trabajar ahí porque pues no manches nunca vas a hacer feria no vas a hacer feria entonces este a eso es a lo que voy que que gano muy poquito pues a comparación de lo que por ejemplo yo ahorita si me saliera de trabajar y me metiera a una compañía de traileros donde miren mi récord ven papá pero pero te di pero me avientan fácil me ofrecen bonos y me ofrecen cuanta madre porque porque mira este cabrón con un chingo de experiencia y ténganlo por seguro que me estarían inmediatamente ganando un chingo de feria pero pues como les digo yo estoy tranquilo estoy a gusto me gusta el trabajo que hago entonces este y más que todo no estoy tanto por por el dinero claro que tampoco vas a trabajar de gratis no es que no estás por el dinero entonces no cobras el cheque ay no chingues agarra una persona que sea dueña de 10 millones de dólares y ponlo a hacer un trabajo y dile no no cobras acabo tú tienes 10 millones de dólares te va a decir mi madre pues aunque tenga 10 millones de dólares no te voy a trabajar gratis vengo porque quiero que me pagues por lo menos lo justo lo que debería de ganar así es bueno amigos les sigo haciendo otro video platicando todo ese tipo de cosas yo sé que tenía mucho rato que no hacía videos pero bueno ahí les pongo estos dos videos el pasado y este verdad que hago el mismo día para pues para tener algo de que hablar ya saben que hay muchos temas de los que podemos hablar y este pues es uno de ellos amigos cuídense mucho por su atención muchas gracias que no hacía que no hacía